Este tema radicalmente. Muchas gracias a Julieta, gracias a la Secretaría de Seguridad Pública. El día de mañana nosotros hemos dado seguimiento desde que sucedió este hecho muy lamentable. De hecho, Lupita Gutiérrez, compañera de Grupo Fórmula, lo recuerdo muy bien, lo tengo muy fresco. Ese sábado 26 de septiembre cuando le marcó a Brenda, le mandó un mensaje, le dijo, Brenda, algo pasó, hubo una balacera con un autobús de los avispones, hay mucha información que se está generando y bueno, pues con las horas nos enteramos de la magnitud. El día de mañana se cumplen dos años ya, dos años, 24 meses de la desaparición de los 43 normalistas, de la que de dos, al menos de dos se sabe que están fallecidos por este tema de los restos que encontraron, los peritajes que se realizaron, al menos de dos de estos estudiantes. Me da mucho gusto saludar a Vidulfo Rosales, eres abogado de los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Vidulfo, ¿cómo le va? Muy buenos días. Buenos días, Jaime, gracias por darnos la voz. Bueno, Vidulfo, pues el día de mañana, dos años de este muy lamentable acontecimiento, escuché y veía que la Fiscalía Mexicana quiere hacer un nuevo peritaje en este basurero de Cocula, donde la versión oficial señala que fueron calcinados los 43. ¿Cómo llegamos a estos 24 meses, estos dos años de la desaparición de los normalistas, Vidulfo? Mira, creo que llegamos con una investigación bastante voluminosa, con varios detenidos, pero con muy pocas certezas del destino final de los estudiantes, dónde se encuentran, qué pasó con ellos, eso no lo tenemos claro. Hay una tesis oficial con muy poco sustento, que ha sido muy severamente cuestionada por peritajes científicos de mucho rigor, muy contundentes, que dicen que ahí no es el destino final de los estudiantes. Entonces, y bueno, y que han dejado otras líneas igualmente muy importantes. Por ejemplo, se sabe, y hay pruebas contundentes, que en el Palacio de Justicia, en el camión 1531, 25 estudiantes fueron llevados a Huitzuco. Entonces, la tesis que decía que todos murieron en el basurero de Cocula, pues no está del todo sustentada. Hay otras rutas que hay que investigar de desaparición, hay otras líneas que seguir. El mismo, tú sabes, en estos días la propia fiscalía admitió que tiene 40 sitios donde poder buscar. Entonces, esos son, con más decisiones, estas nuevas líneas, y ojalá pues podamos impulsarlos. Pero decirte el balance a dos años es negativo, son pocos los resultados que se tienen. Bidulfo, ¿qué hay del acompañamiento que han dado a los padres de los normalistas, de los apoyos que han tenido, si es que han tenido estos apoyos? Y hiciste un comentario, hemos visto a lo largo de los últimos meses la aparición de varias fosas cercanas a Iguala, cercanas a Cocula, ¿qué hay de estos puntos? Mira, las fosas es un tema complicado en Iguala. Ahí ha habido una serie de desapariciones de personas, se cuentan por lo menos 500. Y es un lugar pues lleno de fosas, o sea, tampoco eso nos da certeza, eso es muy complicado. Sin embargo, pues hay que agotar todo lo que haya que buscar. ¿Qué realizarán mañana, Bidulfo, con estos 24 meses? ¿Cuáles serán las acciones que se realizarán mañana, tanto aquí en la Ciudad de México, como allá en Chilpancingo, como en el propio Iguala? Va a haber marchas en muchas partes del país, en Michoacán, en Chiapas, en Monterrey, en Oaxaca, aquí mismo en Guerrero, en los estados del norte, Coahuila. Pero en el Distrito Federal estamos llamando a la marcha central a las 4 de la tarde del Ángel de la Independencia al Zócalo de la ciudad. Mañana a las 4 de la tarde del Ángel de la Independencia al Zócalo de la Ciudad de México recordando la desaparición de los normalistas y exigiendo, exigiendo que se siga adelante con esta investigación. De hecho, la procuradora Areli Gómez esta misma semana señaló que sigue abierta esta investigación. Sí, es correcto. Esa es la exigencia, ¿verdad? Que no solo siga abierta, sino que se impulse y se privilegie en las líneas de investigación que dejó el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes que pueda ofrecernos una mayor perspectiva de conocer dónde está el parámetro, cuál fue la situación de los estudiantes. Pues, Bidulfo, permítenos mantenernos en comunicación con ustedes. Estaremos muy al pendiente de lo que ocurra mañana. Será motivo de mucho seguimiento periodístico los 24 meses de la desaparición de los normalistas de la normal rural de Ayotzinapa. Gracias, Bidulfo. Buen día y fuerte abrazo. Que esté muy bien. Es Bidulfo Rosales. Él es abogado de los padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa. Y me traslado directamente...